Sentimiento y Amor Me va a costar olvidarte y me atormenta el dolor Me falló tanto al pensarte, aquerenciando tu amor Pero elegiste un camino en el que no voy a estar No quiero soltar tu mano porque te voy a extrañar Va a ser difícil sin ti, no quiero llorar, no quiero sufrir Va a ser difícil seguir Me duele el pensar que no estás aquí Pero hoy te toca marchar Va a ser difícil sin ti Va a ser difícil sin ti mi amor Pero elegiste un camino en el que no voy a estar No quiero soltar tu mano porque te voy a extrañar Va a ser difícil sin ti, no quiero llorar, no quiero sufrir Va a ser difícil seguir Me duele el pensar que no estás aquí Pero hoy te toca marchar Va a ser difícil sin ti Va a ser difícil sin ti No quiero llorar, no quiero llorar No quiero llorar, no quiero sufrir Va a ser difícil seguir Va a ser difícil sin ti No quiero llorar, no quiero llorar य Leave ni modos, no quiero ir Pero hoy te toca marchar Va a ser difícil sin ti Gracias por ver el video